¿Cómo evitar esas intensas llamadas de los bancos para venderte una tarjeta, un seguro, que a pesar de que ya les dijiste que no varias veces fuiste muy amable y luego fuiste un poco intenso, te siguen llamando y llamando? Si te sientes identificado con esta historia, déjame decirte que no estás solo. A muchísimas personas les pasa llamadas intensas y por diferentes medios, por correo electrónico, por WhatsApp, por diferentes números. De hecho, si tú bloqueas un número después de decirles que no, te empiezan a llamar de otros diferentes y entonces parece un cuento de nunca acabar. Hoy te voy a dar tips prácticos y te voy a contar mi experiencia de cómo puedes darte baja esas llamadas, que te borren de su base de datos o es más, cómo puedes contestar si es que quieres ser amable y quieres un poco de información, cómo les podrías contestar para sacar información verdaderamente de valor y que incluso después de esa llamada o tomes una decisión de aceptar o de rechazar el producto, o también ellos te pongan una marca que diga esta persona está muy bien informada y ya no hay que ofrecerle. Yo hace muchos años visité un call center que estaba orientado al servicio bancario y era un lugar enorme donde había cientos de personas, incluso había mucho flujo. Conforme algunos ya estaban cansados, estaban concluyendo su jornada laboral, llegaban otro pool de muchas personas, había flujo de entrada y de salida, había muchísimo movimiento. Era curioso porque yo platicando con personas, eran personas muy entrenadas para servicio al cliente, pero también para algunos elementos que pueden jugar en contra de nosotros como usuarios. Por ejemplo, la psicología, cómo vender, qué palabras clave usar, cómo tener una apertura, cómo manejar, por ejemplo, el conflicto. Si una persona está muy resistente y dice que no, cómo pueden manejar ese tipo de situaciones. Y obvio, cada call center va a ser muy distinto, van a tener diferentes esquemas de liderazgo, diferente preparación, hay diferentes productos. También hay que recordar que hay unos que están segmentados. Oye, para ofrecer altas inversiones, para ofrecer tarjetas platino, a lo mejor otros más para productos iniciales, una tarjeta básica, un seguro. Una vez me contaron de un call center que tenía un cuarto de la frustración, donde después de una llamada difícil o que te cuelgan muchas veces y que se sentían un poco presionados emocionalmente, había un cuarto donde se podían ir a desahogar y hasta había un costal de boxeo para ir a sacar la fuerza. Y a ver, aclaro algo, yo no tengo nada en contra de que me llamen, de que me den información de valor. De hecho, si tú sigues este canal, pues de eso se trata mucho, de investigar, de comparar, de que nos den información, de hacer las preguntas adecuadas para que nosotros tengamos información necesaria para tomar decisiones. Pero eso sí, siempre y cuando sea un producto que yo quiero, tengan mi consentimiento y también sepan aceptar cuando un usuario dice que no. Pero bueno, a lo que venimos. Paso número uno, identificar el origen de la llamada. Hoy en día, lamentablemente, sabemos que hay mucho fraude allá afuera. Y entonces, cuando recibimos una de esas llamadas, una de las grandes preguntas que debemos de hacernos es, ¿realmente es el banco o será alguien queriéndose hacer pasar por ellos? Porque hay que aceptarlo. Pese a que, con información oficial de las autoridades, hay 49 bancos en operación regulados en este momento, la mayoría es muy probable que esté en uno de los grandotes. Que es IBBVA, Santander, Banorte, Banamex, HCBC, Escocia, y todos los demás se reparten un porcentaje mucho más chico. Digo, hay varios que están ganando popularidad, pero los grandotes son los que te acabo de mencionar. Entonces, si a ti te llaman y te dicen, oye, hablamos de uno de estos bancos grandotes, pues es altamente probable que tú tengas cuenta en uno de ellos. Entonces, ahí no te vayas a ir con la finta de, ay, sí sabían, yo tengo cuenta ahí. Entonces, un primer paso que debes de hacer es preguntar información. Esto te sirve, sea la llamada real o sea un fraude, para ver qué tanta información tienen tuya. Oye, confírmame cuál es mi nombre completo. Muchos bancos tienes un número de cliente. Oye, dime cuál es mi número de cliente. Si es el banco, ellos deben de tener esta información. Ojo, si tú se las dices, pues al contrario, les estás dando información. Pero lamentablemente, esto ya no va a ser suficiente, porque hoy hay bases de datos filtradas. Puede que sea algún otro dato donde tú sí diste información, algún gimnasio, algún supermercado, algún pedido por internet, y esta información la están utilizando para hacerte esa llamada. Yo una técnica que luego he usado, que me ha servido bastante bien es, recibía la llamada y si algo me interesaba, pero tenía estas dudas, colgaba la llamada y entonces yo llamaba al banco. Oye, que tengo una tarjeta aprobada. Bueno, llamas justamente al número oficial que viene atrás de la tarjeta o te metes a algún sitio oficial donde venga el número y entonces ahí dices, oye, me ofrecieron este producto. Estoy interesado. Y seguramente el que te contesta no va a tener la información completa, pero vas a ver a quién canalizarte donde sí te puedan ofrecer el producto. Ahora, algo que te va a servir mucho para la estrategia que vamos a ver el día de hoy, yo creo que esto es indispensable para que sea exitosa, es que preguntes algunos datos una vez que ya hayas validado y tengas un poco de confianza acerca de la persona que te está llamando, que te dé su nombre completo. Oye, ¿de dónde me llamas? No solamente el nombre de la empresa. ¿Me estás hablando de alguna sucursal en particular, de las oficinas del corporativo? ¿Te pueden dar quizá el puesto? Esto va a depender mucho de las políticas internas. ¿Qué tanta información te pueden dar? Eso sí varía mucho entre institución financiera. Pero quizá el nombre, el puesto, algún correo puede ser. Y es que hace ya varios meses yo ya te había hablado de esta herramienta que se llama REUS para personas físicas como tú y como yo, que como te puedes dar cuenta, está detrás la autoridad de la CONDUCE. ¿Y qué nos dicen aquí? Harto de las llamadas publicitarias de instituciones financieras. Padrón que contiene información personal de usuarios del sistema financiero mexicano que no desean ser molestados por publicidad de las instituciones financieras. Pero nos han reportado y en continuas ocasiones que no siempre funciona. Uno se da de alta y hay quien sigue llamando pese a que ya hizo la validación de ver que efectivamente detrás hay una institución financiera, algún banco y siguen llamando. Y no solamente me han contado, a mí me ha pasado, instituciones financieras reguladas, de prestigio, bancos grandotes, me han continuado llamando pese a que yo estoy ahí dado de alta en REUS. Y ahorita quiero que veamos algunas consideraciones especiales porque quizá tú hiciste el registro, pero hay algunas cosas que no se están tomando en cuenta. Pero también te voy a decir cómo hacerlo más efectivo. Lo primero que hay que aclarar es que esto es un tema gratuito. Y te tardas cinco minutos en llenarlo. Pones algunos datos básicos. Aquí vas a llenar lo que quiera restringir. Teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, alguno laboral, por ejemplo. Y mira, hasta podrías de algún familiar, a lo mejor alguien que no le guste tanto la tecnología, meterse a la página, pues le puedes echar la mano. Esto me parece un gran acierto porque aceptémoslo. Va a haber alguna institución financiera que haga las cosas bien, que te habla de manera selecta, que si quieres que te llame. Entonces hay una sección para permitir que algunas sí te llamen y todas las demás no. Yo ahorita hice aquí una pequeña prueba. Dije, a ver, vamos con Allianz, que ahí tengo mi plan personal de retiro. Actinver, por ejemplo, que ahí tengo la casa de bolsa donde compro algunas acciones y eso se va llenando solito. Tan pronto pones el nombre, se llena todo completo para agregar las que tú quieras. Que por cierto, acuérdense que hablando de planes personales de retiro, aquí pueden recibir consultorías gratuitas de ese tema y aquí abajo siempre les dejo detalles para que apartes tus consultorías y todavía hay algunos lugares para este mes. Y miren, este punto que encontré es bien importante. ¿Qué nos dice allá arriba? Que puede tardar 45 días naturales en la inscripción. Yo creo que eso es normal por el manejo de la información y de los datos. Pero también mencionan que dura dos años, se mantiene por dos años a partir de los 45 días naturales después de la fecha de inscripción. Hay quien me dice, no, es que yo sí me di de alta. Bueno, ¿cuándo? Tienes el registro y hay que renovarlo cada dos años porque si no se libera esto y las instituciones financieras lo que quieren es vender. Y fíjate, aquí viene la clave del éxito. ¿Qué pasa si te siguen llamando después de los 45 días? Bueno, puede realizar un aviso de infracción con la Conducef. Algo bueno es que la Conducef se ha digitalizado bastante y como podemos ver aquí en su sitio, portal de queja electrónica, queja contra instituciones fintech, Conducef en línea. Entonces ya es un poco más fácil esto. ¿Y te acuerdas que hace unos momentos te decía que uno de los pasos es preguntarle datos de la persona que te está llamando? Su nombre completo, su puesto, quizás su número de empleado. Bueno, eso te va a servir para este punto. Pero a ver, tampoco quieres hacer procesos engorrosos y andar metiendo quejas y también a lo mejor la persona que te llamó pues está haciendo su chamba. Simplemente le dijeron, oye, llama a esta persona, le dieron una base de datos y es lo único que está haciendo. Y como un ejemplo, dice más que mil palabras, te voy a enseñar un caso práctico de cómo lo manejé yo para que me dejaran de contactar. Porque este banco en particular, déjame decirte que me insistía muchísimo, por llamadas, por correos, por WhatsApp. Alguna vez que me paré en la sucursal también, o sea, toda oportunidad, toda interacción que tenían independientemente de qué fuera, había que ofrecer esta tarjeta. Se vean ahí como bastante, yo me imagino que tienen un bono, muy emocionados porque cada vez que tenían esa oportunidad de hablar conmigo para alguna aclaración, lo que sea, oye, pero por cierto, llévate la tarjeta. Y la tarjeta, la verdad es que no me interesa. Vi los beneficios y a pesar de que es Platinum, tampoco me llamó mucho la atención. A ver, esto aplica para todos los bancos, no hay necesidad de quemar a la pobre persona que me escribió o tampoco al banco en particular. Pero bueno, aquí me ofrecían una tarjeta que meses sin intereses, descuento, que sin anualidad. Acto seguido, dije, bueno, voy a hacer la validación que les comenté, ver que realmente sea el banco y no sea alguna estafa. Le dije, oye, ¿tienes algún correo o un número de empleado para ver que efectivamente trabajas en tal banco? Y me dice, claro, lo que puedo hacer es mandarte una notificación en este momento a tu celular de la aplicación oficial para que veas que sí soy yo. Y en ese instante llega una alerta justamente desde el celular de la aplicación oficial donde decía justo que tenía un mensaje nuevo y ahí le di clic y sí hacía referencia a la tarjeta que me estaba hablando. Aparte, había muchas cosas que coincidían. Por ejemplo, tenía congruencia con los correos que me habían mandado ofreciéndome la misma tarjeta, con el mismo monto de crédito. También la tarjeta que me aparece ya probada desde la aplicación. Que digo, no la he aceptado ni la pienso aceptar, pero también era congruente con el mismo tipo de tarjeta y monto. Y aquí viene lo bonito. Ya le mandé la notificación en la aplicación, viene con el nombre del ejecutivo y más datos y aquí es donde viene la magia. Ok, ya veo, lo raro es que yo estoy dado de alta en Reus de la Conduce para no recibir llamadas. Este mensaje entiendo se salta a la normativa. Oye, ¿validaste que pudieras contactarme? Y ahí mágicamente me dejó de contestar. Yo te le metí un poco de picardía y se dan cuenta a las 3, a las 4, oye, ¿por qué no me estás contestando? Voy a reportar esto a la unidad especializada de atención del banco y a la Conduce y le puse ahí su nombre que ya me lo había dicho y ya no me contestó. Ya tal cual pararon los mensajes. Y como les había mencionado, me buscaban muy insistente para ofrecerme esta tarjeta. A partir de ese día he descansado porque ya me borraron de su base de datos. Quizá ya pusieron ahí que no estoy interesado, pero yo ya se los había dicho. Además, han de haber puesto una nota. Esta persona está informada, pregunta datos del nombre y sabe cómo funciona el tema de Reus. Pero creo que hay una estrategia todavía mucho mejor que esta. Yo tuve que recurrir a este caso extremo porque ya les había dicho más de 10 veces que no y en diferentes medios. Y por cierto, por mera curiosidad, díganme en los comentarios ¿qué banco creen que es este? O además, ¿qué banco es así de intenso con ustedes? Eso me gustaría saber. ¿Qué banco les llama? ¿Les llama a pesar de que dicen que no? Y vamos a ver cuáles son los bancos más intensos que a lo mejor no respetan esa privacidad o simplemente cuando dices que no. Pero entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia a seguir? En la primera llamada de ventas indagaría mucho en características muy específicas, lo pondría hasta un poco en apuros y le diría cosas como esta. Si te ofrecen una tarjeta ¿qué es lo más común? Bueno, dime cuál es la tasa de interés y el costo anual total de tu tarjeta y cómo compara eso con las tarjetas de la industria y de los principales bancos de la competencia. Acuérdate que normalmente las tasas de las tarjetas son altísimas. Encuentras algunas del 40, 50 o hasta mucho más, 80, 90%. Segundo, que te hablen de los costos. Oye, dame la anualidad. Muchos bancos ahora como tendencia te están exentando el primer año de anualidad. Si no te lo ofrecen, quizás lo puedas negociar. Tercero, ¿cuál es el límite de crédito? Algunas tarjetas, como en mi caso, ya te van a dar un límite preaprobado. Otros te van a decir, no, te la ofrecemos pero vas a pasar por un proceso y mándanos tu buró. Bueno, ahí no te están ofreciendo nada en firme y ese tipo de ofertas pues yo no la aceptaría. ¿Qué tal si haces el trámite, te la aceptan y te dan un límite muy chico o que no es congruente con lo que buscas? Cuarto, beneficios, recompensas, pero de manera muy específica. Luego he cachado a algunos que se aprenden guiones y se ve que ahí lo tienen en pantalla. Esta tarjeta le va a ofrecer beneficios como puntos dobles que le va a permitir cambiar por un amplio catálogo. Ok, ¿a cuánto equivale un punto? A ver, sácame la matemática. ¿Cuánto tengo que gastar para, por ejemplo, yo poder obtener 5,000 pesos en puntos? No sé, ser muy específico y que te den ejemplos y detalle. Si es un buen vendedor o asesor, seguramente va a dominar la información. Y cerraría con, oye, dime tus valores agregados en comparación con cualquiera de las cientos de tarjetas de las competencias. Hoy están saliendo muchísimas tarjetas que te dan puntos, que te dan millas, que te dan acceso a catálogos. Ahora hay una tendencia que te den cashback, que te regresen un porcentaje de tus compras. Y gran conclusión, no te sientas presionado. Si te están ofreciendo una tarjeta en un banco es porque probablemente tienes un buen historial o ya se dieron cuenta que recibes ciertos ingresos y te la van a ofrecer en el banco que tú quieras. Yo no aceptaría una simplemente por la presión de, ay, ya la tengo preautorizada, es una gran oportunidad. Ok, gracias, déjame comparar, dame una semana y te pones a comparar, sigue los videos del lago de los business que aquí hay un montón de reviews, de comparativos, que de cashback, que de viajes, hay muchísimos videos. Y digo, hay técnicas adicionales, algunas aplicaciones que permiten bloquear números desconocidos y seguramente tú vas a conocer algunas adicionales. Regálame en los comentarios también para que entre todos construyamos información de valor para la comunidad. Pero bueno, más allá de que puedas seguir estos consejos y es más, ya te di evidencia de cómo lo maneje yo, el mejor consejo que te puedo dar es que seas muy cuidadoso con tus datos. Hoy en día en todos lados te preguntan el teléfono, el correo y muchas veces lo damos, ay, que si quieres el monedero en el súper, ay, que para poder pasar a tal lugar hay que dar estos datos y empezamos a dar datos que luego no sabemos dónde terminan. Yo mi celular casi en ningún lado lo doy y por lo mismo es bien raro que me hablen o el correo, creé un correo específico para promociones y el correo personal, ese no lo doy, yo siempre doy el correo que es para que llegue todo el spam y promociones y ventas y ese correo nunca lo abro. Espero que este video haya sido de valor, te veo en las consultorías para los planes personales de retiro que te dejo aquí abajo y nos vemos en próximos videos de valor. Espero te haya gustado este review informativo, recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.